Música Tenemos un despliegue bastante parejo por parte de los dos equipos La bandera ya está llegando la parte de él, vamos a ver si él lo puede lograr Me parece que se va a quedar ahí en la línea, se va a morir en la raya Y cuidado que Fulet podría sacar esta bandera ¡Oh! ¡Qué buena planta! ¡Oh! ¡Qué buena planta! Y la mezcla prácticamente ahí para que se le vaya a quedar aquí Bueno, maldición del cáter, empieza a lanzar de una, se meten a la base los dos hombres Justamente están dejando unos tiros, los dos están los tiros, siguen escapándose de la muerte El tercero también, o sea, todo el equipo de Fulet que estaba a un tiro No pudieron completar ninguna cosa aquí, la primera por parte de alto Aquí, perfecto, el kick shot que le hacen para llevarse este segundo kill Alcanza a conectar pelo desde el otro lado del mapa Con esta arma, que lo sabemos, cualquier cosa, está perfecto Lo hace desde muy buena unión Así, así como bien lo dices, de hecho, no hay palabras mejores que esas pick Y pues bueno, no pudiste haber sido más precisos Y acá ya tenemos el camo en la puerta de top hit al segundo 38 Eso quiere decir que alrededor del 3.38, si es que la partida llega a esas instancias, va a volver a aparecer Acá vemos a pelo con el railgun y el camo, esto ya no se ve nada bien, dos muertos Y pelo logra sacar una kill más con este railgun El escenario va a ser súper, súper triste para el equipo de Infinity Gaming Hay tres muertos, pelo ya está tratando de sacar balón aquí, le está buscando los responsables Y esto ya no le veo, ya no le veo, perdón, te lo puedo decir, sacaba Sacaba, ahí había un minuto Y a su lado parecía que esto ya era ser JIPPIC realmente Y, y... Última granada, Última granada Salvadora que está asesinada, el primero no la va a sacar de acaboca Colombo para el equipo de San Francisco de Lima Se va a ocupar, va a estar representando a toda Latinoamérica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!